Este es un proyecto de ley que modifica desde el Código Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, provocando un retroceso muy importante, inclusive de un conjunto de convenios internacionales que el Uruguay ha suscrito. Desde nuestro punto de vista criminaliza la protesta social, y en una coyuntura y en un escenario donde mucha gente va a sufrir y por lo tanto legítimamente va a protestar, recorrer el camino de criminalizar la protesta social es realmente un retroceso democrático, un profundo retroceso democrático, se modifica, se crean ministerios en este proyecto de ley, se crean agencias del Estado, se inicia un proceso de privatización de las empresas públicas, algo que en el Uruguay la izquierda ha resistido con mucha fuerza, entre otras cosas porque las empresas públicas han sido una palanca de desarrollo, una palanca estratégica, se generan cambios muy importantes en la educación, en un retroceso de la educación pública y un fortalecimiento de lo que son las alternativas privadas, se modifica la ley de inclusión financiera, que es una ley muy relevante porque permitió combatir con mucha eficacia la evasión primero, pero también el lavado de activos, que fue algo que muchas veces se señaló al Uruguay, y sobre todo el lavado de Argentina, muchas veces se decía, la gente del Plata Argentina va a evadir Uruguay. No solo se está enviando esta ley de urgente consideración al Parlamento, en conjunto con esta ley, y esto es lo que hace todavía más grave, se envía una ley que modifica la ley de medios que el Uruguay votó bajo los gobiernos del Frente Amplio. No es el momento, no es el momento para tratar estos temas, estos temas no son urgentes, no se le va la vida al Uruguay, y estos temas ameritan el debate más democrático, más profundo y más garantista, porque lo que se está discutiendo son cosas que nos van a impactar, no en esta coyuntura, nos van a impactar para los próximos cinco años, e implican desandar un conjunto de cambios que en el Uruguay se fueron concretando en estos 15 años de gobierno de izquierda, y que no solo son reconocidos por nosotros, son reconocidos internacionalmente. ¿Qué es la ley de los gobiernos del Frente Amplio?